Tuve un problema en un documento de Excel, estaba invocando respuestas aleatorias para un examen de pareamiento, y resulta que la función de elegir aleatoriamente por medio de un número índice genera una cantidad indeseada de respuestas iguales. Esto se debe a que existe una probabilidad del n% para tener una respuesta duplicada de que en un conjunto de elecciones al azar, con reposición. Yo necesitaba simplemente elegir todo el conjunto, pero desordenando los índices de las respuestas. He usado una rutina en la que se lee un array de varios datos. De ese array elijo uno al azar. El dato elegido lo coloco en otro array, mientras que el dato es eliminado del array original. Luego tengo que reordenar el array, dejando en la última posición al dato borrado. A lo largo de las pruebas estoy viendo los resultados, enviando mensajes hacia la hoja en la que estoy probando el algoritmo. Traté de hallar un algoritmo parecido, pero en realidad obtuve cosas parecidas pero demasiado bobas, así que hice mi propio algoritmo. Al probar un algoritmo confiable, me di cuenta de que desordenaba solamente los primeros 6 datos de un conjunto, los 7 días de la semana. Entonces comencé a buscar por ensayo y error el defecto del algoritmo, y lo corregí insertando un campo vacío al final del conjunto de prueba. Habiendo hecho esto, el algoritmo desordenaba aleatoriamente y con éxito el conjunto de los 7 días de la semana. Inmediatamente me dediqué a modificar el algoritmo para que desordene un conjunto de dígitos. Los dígitos metidos en un array pueden enviarse selectivamente a una serie de celdas, como números operables. Lo que me quedaba, era simplificar el algoritmo para usar una sola rutina para cualquier cantidad de datos, en lugar de una rutina para cada dato. Ahora ya tengo mi algoritmo, simplificado, y lo que me resta es probarlo para enviar datos a un rango específico de celdas. Para introducir una rutina que coloca secuencialmente el contenido del array de números en desorden, en un rango de celdas, usé el mismo Excel para generar el código, repetitivamente. Es decir que se puede usar Excel para construir código nuevo, como ya lo he ejemplificado antes. Elimino el código innecesario en mi algoritmo, e inserto el nuevo código. Pruebo el resultado y me parece aceptable. El algoritmo envía números de un conjunto de dígitos, originalmente ordenado pero ahora desordenado aleatoriamente. Con dichos números puedo hacer operaciones aritméticas. Y con dichas operaciones puedo obtener un nuevo conjunto de números enteros desordenados. En la próxima ocasión voy a flexibilizar el código para que pueda escribir en cualquier rango de celdas.